Por primera vez en Costa Rica, Hato Gipurao en concierto. Domingo 10 de septiembre en Club Pepper Zapote, a partir de las 4 de la tarde. Bandas invitadas de Atomocracia y Exponja. Entradas a la venta en tiendas Insomnio a 18.000 colones. Produce LPG Producciones. Te invita Exum. Exum, Exum, Exum. ¡Oh cielo!